Hola, espero se encuentren bien. Quiero regalarles esta información o darles este tip de encendido para los televisores. Miren, ¿quién no le ha pasado que va a haber Netflix o YouTube, cualquier programa en su TV? Y se encuentra con esto, que el televisor no le funciona el internet, dice fallido, ¿cierto? Miren, que el enrotador, que voltee con el router, ¿cierto? Esto es falso. Esto no tiene nada que ver con el router, es el televisor el del problema. ¿Cómo solucionamos estos problemas? Y no les voy a hablar algo pues como para dejarlos como tan en básico. Vamos a ver el ejemplo. Acá nos vamos a meter por ejemplo a YouTube, que es otra aplicación porque ahí estaba Netflix. Netflix, mire lo que aparece. No se puede conectar a la red, intente lo siguiente, verifique las conexiones de cable red. Totalmente falso, no es nada que ver con eso. El televisor asimila el daño con un problema del router, ¿cierto? Con algo externo a él. Pero el problema está ese en este, no se lo pierdan. Miren, ya les voy a explicar. Recuerde darle un like a este video y apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal. Somos un canal con muchas, muchas, muchas informaciones a diario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, después de mirar estos parámetros que no funcionan, usted ni por ningún momento vaya a meterse en configuración a resetear la red. Porque entonces ya le toca doble trabajo. Entonces, mire lo que aparece. Le dice que no hay conexión al router, ¿cierto? No hay problema. Simplemente, no mueva más y apague su televisor. Apaga su televisor. Va y busca el enchufe, que en este caso sería este. Lo desconecta. Espera unos cuantos segundos. Puede contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo conectamos suavemente. Ya acá, procedemos nuevamente a encender el TV. Esperamos, esperamos un momento. Unos cuantos segundos más. Y mire que él ya empieza, como quien dice, a revaluar sistema. Hacer una reconexión. Usted le dice, ah, listo, origen. Le da OK. En origen. Ah, mire, ya conectó. No tuvo necesidad. A veces le dan origen y él reconecta. Pero a veces lo hace solo, mire, conectando. Sí está conectando a la red de Samsung. ¿Qué quiere decir? Que es un problema como que en algunos televisores, como por ejemplo en este Samsung. Esta marca Samsung. Pero esos televisores son muy buenos. Pues no tengo que hablar mal de ellos. Pero sufren de ese detalle. Sufren de desconexión. Entonces, cuando a usted le pasa eso, no le den origen. Porque se ingresa a otro sistema donde tiene que cambiar la red. No. Simplemente vuelve y le da la casita o las aplicaciones. Y utiliza la que a usted más le convenga. En este caso, pues, como vemos acá. Ya tiene el ingreso totalmente 100% a internet. Listo. Entonces no se pierdan, no se pierdan este canal. Pueden también de una vez ensayar acá con otra plataforma. Acá vemos que ya está ingresando correctamente. Recuerde, si les parece interesante estos videos, apoyarnos con un like y suscribirse a nuestro canal. Gracias por vernos. Dios les bendiga. Recuerde que somos Master Key llaves con chip. Los de la llave roja en Medellín. Listo. Master Key llaves con chip.